La adoración eucarística perpetua llega a Cata Roja. Tras meses de preparación, la localidad valenciana ya cuenta con la cuarta capilla de adoración permanente en la diócesis. El cardenal Cañizares presidió la apertura de la capilla en la parroquia María Madre de la Iglesia. Previamente ofició una eucaristía en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, donde aseguró que la adoración es un don y una gracia de Dios. Seguramente la adoración es un don, una gracia y por eso solo puede ofrecerse humildemente como un gesto de avistad. No con la violencia, no con la fuerza. No se impone, se muestra. Se ofrece como una invitación a la libertad. Tiene como métodos propios de comunicación el testimonio y el diálogo, y como criterio el amor y la misericordia. Busca en todas las circunstancias el bien integral de la persona y trata de cooperar lealmente con todos en el esfuerzo por el bien común. Estos métodos, os dais cuenta, separan al cristianismo de las ideologías. Con ellos puede el cristianismo ofrecer una auténtica novedad a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Tras la Eucaristía dio comienzo la solemne procesión bajo palio del Santísimo por las calles de Catarroja hasta el templo que acoge la capilla, acompañado por centenares de fieles y cantos eucarísticos. La capilla de adoración eucarística perpetua de Catarroja comienza su andadura con todos los turnos cubiertos por 270 adoradores. Una gran acogida y participación en la que se ha volcado con entusiasmo toda la localidad. Apuntarme aquí me vino muy bien. Me ha venido de cine. Es un regalo porque yo digo que soy una mimada de Dios. Y Dios en cada momento me va solucionando las cosas. Ahora hubiera sido un problema porque no puedo conducir, ir a San Martín, entonces la he puesto en Catarroja. Y soy una privilegiada. Y vamos a tener esa intimidad con el Señor. Un tiempo solo para nosotros. Estar allí con Él contemplándolo, adorándolo y conversando de una manera muy íntima con Él. Eso nos agranda la fe. Nos ayuda a aumentar nuestra fe, a fortalecernos. Porque sabemos que saliendo de esa puerta nuevamente nos encontramos con las batallas que tiene el mundo para nosotros. Pues me ha apuntado para estar un momento sola con el Señor y poder contarle los momentos difíciles para que me ayude. Primero fue Valencia, le siguió Alcira, después Gandía y hoy ya es una realidad en Catarroja. La adoración permanente cada día más presente en nuestra diócesis. La adoración permanente cada día más presente en Catarroja.